¡Oh, pechotes llegaron por fin! Muy buenos rebecholos y bienvenidos una semana más a los peores anuncios japoneses en el canal La semana pasada no lo tuvimos chicos porque hice la prueba del si te asustas pierdes Si te asustas, si, si, no, si, 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 si te asustas pierdes La verdad que como no lo he publicado todavía no sé exactamente como ha ido ese vídeo Pero bueno, por eso no habéis tenido anuncios japoneses la semana pasada Y no por otra razón chicos, porque anuncios japoneses tengo todavía para dar y tomar Y tengo todavía un montón de anuncios japoneses para reaccionar Y chicos, si realmente os está gustando esta serie, no olvidéis dejar vuestro like, vale Vuestra manita arriba, dejad el like en el vídeo que no os gusta absolutamente nada A mí me hace súper feliz y realmente me sirve, me sirve muchísimo para saber que cosas os gustan Y que no os gustan, si tiene muchos me gustas los seguiré subiendo Si tiene pocos me gustas pues diré, pues no les está gustando ya tanto Como digo, si realmente os gusta no voy a poner reto de me gustas en esta ocasión, vale No voy a poner reto de me gustas, o sea Uno, dos, diez mil, cincuenta mil, los que vosotros queráis, vale chicos Simplemente si os gusta y si queréis que siga viéndolo O si os gusta, pero bueno, simplemente si os gusta simplemente Dejad vuestro me gusta, vale, que es muy importante para mí, para cualquier youtuber realmente Es muy importante esos me gustas, ese apoyo que se ve cada día Tanto en me gustas como en comentarios es muy importante Casi nunca lo digo, siempre se me olvida decirme que me sigáis por Twitter sobre todo Que lo tenéis abajo en la descripción Que es la red social que más utilizo Como estos vídeos son bastante largos y me gusta verlos bastante completos O todos si puede ser Vamos a ir a por ello chicos, así que Tres, dos, uno Por cierto, si sois nuevos, suscribiros para no perderos ningún vídeo más, eh Muy importante Vamos a por ello ¿Por qué ha hecho así? Es un anuncio de impresoras con una canción Ay, qué hechos tienes, qué sexo Muy bueno, muy bueno, sí señor Me encantan los anuncios japoneses porque anuncian un montón de cosas con música A ver, estas van de gatita todas o algo así Y van, o sea, atención, un momento A ver si puedo parar Ahí no se ve muy bien, pero, pero, pero Son, son, son balsas de juguete ¿No? ¿Qué anunciáis? ¿Qué es eso? Más gatitas, venga Está guirado de gatitas esto Venga Ven aquí Ven aquí Que te voy a comer entera O sea, no los entiendo, tío A ver, a ver Aquí tenemos algún marginado Que no sé si veo ositos Está loco Es un niño loco He oído panda ¡Oh! O sea, espérate, espérate, espérate Eso era un anuncio de sal Oye, y ahora que estoy viendo O sea, los japoneses se comen los huevos crudos Chicos, o sea, yo no tengo mucha cultura japonesa, ¿vale? Pero decídmelo en los comentarios, porfa Y si lo veis Veis la respuesta de otras personas Votad el comentario para yo verlo O sea Aquí el niño se come Es un huevo ¿Le echa sal? ¿Qué? No lo entiendo Bueno, da igual ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira, yo tengo un bicho así en casa Y le pego una somantapalos Que flipa, ¿sabes? Digo, el peluche O sea, entendámonos Vale, muy bien ¡Halo Kitty! ¡Mira la ya que mola con su traje! Vale, muy bien No me he enterado de nada Solamente he visto Hello Kitty y nada más Vale Atención que viene el juego ¡Uuuh! Es el Tekken, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Eh? Vale Sería muy guay de hacerse ese peinado Realmente Realmente no son peinados Son pelucas O sea, incluso Incluso por aquellas épocas, ¿eh? No sé qué coño anuncia Pero bueno Súper guay ¡Ey! ¡Qué frío! O sea, yo necesito eso, tío Eso, eso te lo tomas Si sientes frío, por favor Lo necesito Estoy asado, tío De verdad ¡Por fin! ¡Comida! Los anuncios de esta empresa Tío Esta no parece ni japonesa, tío ¿Es japonesa? No tengo ni idea Llegó puto Se abren tanto los ojos Que no sé si son japonesas Atención, anuncio de coche Atención, se supone que es un anuncio Toma ya Toma ya el cochazo rosa Que se ha marcado la tía Como lo ve a Mel Como esto lo ve a Mel Lo va a querer Lo va a querer Pero, hijos míos O sea Vosotros de actores Malo, ¿eh? Atención a su cara Atención a su cara De hecho, lo de la izquierda No sé si es un tío o una tía ¿Qué es? Por favor, en los comentarios Votos ¿Es un chico o una chica? Entiendo que es un chico Porque está con más chicos Y para... Yo sé Yo creo que es un chico Pero Pero parece una chica ¿Es un chico o una chica? Yo creo que es un chico, tío Creo, creo Ay, era desodorante, ¿no? Oh, pechotes llegaron Por fin A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué nos ofertas tú? ¿Eh? Ah, es una aplicación Es un juego online o algo así De móvil Oye, a este niño No le cuadra el cuerpo Con su cabeza Yo creo que lo estaban modificando Yo creo que lo estaban modificando No le cuadra ese cuerpecito Con ese pedazo de cabeza O sea, miradlo por favor Perdonad que le eche para atrás Pero no cuadra ese cuerpo Oh, pechotes otra vez O sea, mirad ese cuerpo Mirad ese cabezón No le cabe No le cabe, tío Eso no es de él Ese cuerpo no es suyo No lo es En fin En serio, tío Oh, Rosa también Oye, les encanta el Rosa Eso no se hace Eso no se mira ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué inciden a la violencia En los anuncios? Estos, estos son los que molan, tío Yo no sé si los hacen de broma De verdad, chicos, eh O sea, yo no sé si los hacen de broma Es un anuncio actual Es un anuncio actual Anunciando las Olimpiadas de 2020 No me lo puedo creer, tío Una cuchara, veo que bien Me lo voy a pasar con la cuchara Toma cucharas ¿No quieres cucharas? En fin Vale, si lo dice, pues ya está O sea, ya me he perdido el anuncio Vaya playeras Bueno, bueno, bueno Pero si la botellita es así Estos han visto demasiado Liberty Bendy, eh Bueno, el último que vemos, chicos Porque si no se va a hacer muy tarde O sea, muy tarde Muy largo el vídeo Bueno, vamos a dejarlo aquí, chicos Vamos a dejarlo aquí Que si no, seguramente Algunos se repetirán a lo largo de Todos los tiempos En los que haré esta serie Que espero que sean todavía Bastantes semanas En nada, chicos O sea, realmente Realmente Me gustan Me gustan Porque son O sea, son divertidos Pero, o sea, creo que Yo quiero pensar Quiero pensar Que los hacen a posta mal Quiero pensarlo Porque la gente O sea, se supone que los que hacen eso Se ganan la vida con eso Y el anuncio ese De los Juegos Olímpicos De Tokio de 2020 Lo han tenido que hacer hace pocos años Quiero pensarlo Así que, chicos Espero que os haya gustado Que dejéis vuestra manita arriba Si os ha gustado Vuestro me gusta Es muy importante Que os suscribáis de nuevo Para no perderos ningún vídeo más Que compartáis el vídeo Con todos vuestros amigos Familiares Novias Y animales Y mascotas Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós!